muy buenos días a todos buenas noches y más tarde soy glace y bienvenidos a pokémon canto adventures con el señor yuri hola tío hola qué tal qué tal estás ahí abajo después de tantos capítulos pues bien tengo un nido king y tú no sí pero yo tengo un hundum mira mi hundum del averno tengo un nido que tiene cuánto ataque tiene cuánto ataque tiene tengo un poco más en el nivel 32 que echa una pelea en shawdawn ahora mismo ya ya tú tú espérate a la siguiente te espérate a la siguiente para el siguiente tengo a raizu a raizu a raizu de donde es como la siguiente donde has consiguido la piedra trueno donde has consiguido en azul lona en azul a la consola conseguir a es verdad yo también entonces vamos a reventar al teniente este el final vamos a reventar a jack o qué yo le he reventado no pero reventar doblemente ahora en el juego ya estiré yo primero este súbdito vale excavar qué pena que tú no puedas utilizar el duc trío pero yo sea mi wrighthorn sabes que no lo necesito no ya pero bueno siempre viene bien tener un poco de tipo tierra tengo un poco de tipo tierra a cual tenías tú han ido kim y tiene ataque de tipo tierra bueno excavar a se los he enseñado también no te lo he dicho ves como no escuchas no no escucho nunca me he equivocado tío y al lado dos veces con la misma papelera y la primera vez me ha desbloqueado un camino claro y ahora te lo ha cerrado no si odio este puzzle porque realmente no tiene mucho sentido ya porque en plan si te equivocas es como empezar es como pues no sólo no sólo eso sino que no tiene lógica puedes revisar una papelera y que no tenga el segundo botón sí y que no tenga botón y que luego si tenga el segundo botón a la vez exacto no siga una lógica real pero luego la probabilidad es como que vale a ver una de 8 si hasta me voy a poner aquí no espérate espérate vamos tenemos que hablar con él a la vez tenemos que hablar con él a la vez porque a este le vamos a poner la voz de jack te parece como le pusimos ya la de bros lees tú no aquí oye hay un botón debajo de la basura púlsalo abierto el primer cierre vale se supone que sólo puede estar en los adyacentes no es decir si espera puede estar en las de gonales o no en teoría no vale pero puede estar en uno que ya hayas revisado les espera estoy reiniciando para estoy reiniciando vale abierto el segundo cierre estaba a la derecha has utilizado un sin state no he utilizado un soft reset tío eso es una guarrada lo siento pero tenemos prisa no no tenemos prisa eres un tramposo vale pues vamos allá lees tú que es tu capítulo bueno da igual lees tú porque le doy a todos vale oye no oye pero qué haces no resistirás mucho luchando seguro los pokémon eléctrico me salvaron en combate paralizaron a mis enemigos y eso mismo voy a hacer yo contigo me vas a comer el ratio venga a luchar contra teniente sus tres pokémon eléctro eléctro el siguiente porque monte me da más miedo que eléctro te ha explotado vale no que va así que va a explotarme y le deja uno de vida a mí eso me da igual realmente me preocupa más el siguiente poco vale hiper poción perfecto adiós el siguiente me preocupaba más pero suerte que me lo he pasado chinchou vale pues no tengo ningún problema es decir tengo mega gotar y me ha hecho y me ha hecho rayo compuso y me pego a mí mismo ya no este concurso perfecto el raichu este diotas las más en las guarras con el raichu que he hecho doble equipo estación otro rato bueno yo tengo pisotón a mí no a mí me importa poquito la verdad sí vale que es muy guarra en general ya estaba ganado y soto y me hecho excavar tu y yo y yo y que me he hecho excavar tu me hecho excavar vale y ha ganado pero te digo yo yo todavía no y con el raichu perdón gente perdón por dos demolición falla una voltio vale adiós adiós raichu perfecto me había dejado con 20 ps al brilome pero yo no he tenido problemas a qué nivel más hecho que esta américa el al 34 así que genial ya puedo ya puedo utilizar a tu tío uy qué o sea te vas a servir de mucho en un que nace tipo planta no pero me sirve para que la cueva de la cueva no tenga problema con ningún tipo de pokemon lo vas a cambiar por el por el nidoquín no y a cuál vas a poner en su lugar voy a quitar a vaporeon ya lo habías quitado es de verdad sí y de momento voy a ir sin vapor por cierto vamos por la cueva por la cueva de iglet hay tío yo ya estoy en celeste que lento eres no va a diglet cueva diglet y yo ya estaba en celeste así que ahora vuelvo claro pero si es que lo hemos dicho lo hemos hablado antes ves como no escuchas no lo hemos hablado realmente te he dicho que me parece un coñazo ir ya veo yo te he dicho venga tenemos que ir tal vamos voy a comprar las dos pociones que tengo que comprar lo primero de todo y vamos a espera voy a vender cositas que tengo bastantes cositas para ver qué gracioso sería que te salga un doctrio y no puedas capturar trozo estrella antiparaliz super poti éter polvo estelar pregunta éter o éter nano nano claro no éter o éter máximo o sea el éter nano el éter nano es un cristal que hay en fairy tale no lo siento no 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 veo terita perdóname chicos perdóname fans de glaze pero no no veo fairy tale vi como 15 20 capítulos nada más me ha dado un pequeño lagazo no de grabación pero sí un lagazo atención por favor está a punto de hacer algo estúpido no adiós qué pasa allí es un pokémon como bueno yo ya no tengo que preocuparme por aquí es el que se te ha muerto ni lo que no sea lo has de aclaró lo has dejado contra uno que tenía la habilidad de esta que no podías cambiar lo has dejado y te ha matado un ataque tipo tierra la verdad es más simple que eso soy filipollas he hecho excavar y me han hecho magnitud no realmente me da igual a qué te suena eso lo del magnitud el cambio el camero el camero a lo que te hicieron a ti dices no lo que te hicieron a ti el camero el camero te destrozó a ti no a mí además yo nunca he perdido contra he perdido contra me dejaría un pokémon pero da igual sobrevivido no a mí me dejó muy mal pero a ti no es que te dejara mucho mejor bueno lo que de verdad es que me joder se me olvidaba de que en esta ruta no pero capturó el de inglés a la joder puta que que realmente me da igual porque nido kim que sí que mola como pokemon pero ya tengo un tengo un doctor yo coño puedes acertar los ataques gracias no puedo utilizar a no puedo coger el lo que me dan porque requiere 10 porque sólo tengo 9 sólo tienes 9 el que el destello sí pues espérate que yo estoy mirando motes no necesito destello sinceramente no necesito destello para nada sí pero ya que hemos estado pues intentamos cogerlo vale a ver dejo el nido quién voy a hacer voy a sacar un momento a luis mar está el 19 este se va a llamar manolo este de inglés se va a llamar manolo no puedes utilizar la evolución no como no puedes utilizar la evolución por qué no porque tengo yo el doctrio salvo con los pokemon de eventos con el resto no podrían capturar el diglet no porque es de la misma línea evolutiva pero pero no tengo pero es de la misma línea evolutiva eso es indiferente no estoy de acuerdo con eso ya porque se despertiendo no está de acuerdo por qué se vas perdiendo para que no estoy muy de acuerdo pues que no puedo y creo que no te pueden salir otra cosa en esta cueva pero bueno mala suerte nada quédate el diglet y hasta lo vas a utilizar acaso no de hecho no voy a raíjor o sea me da un poco igual he sacado la porión ahora sacas al vapor o no por cierto el tío este y ya tengo la este este te ofrece cambiar un abra por un mister main lo sé vale ya tengo la m o la m o hola te acuerdas 10 tipos de pokemon vale bien yo tengo si yo tengo la m o también he cogido e ido evolucionado al evolucionado a éste a aquí a mágica a guiara 2 por lo tanto ya tengo un guiara 2 antes que tú no puedes tener a guiara 2 pero si hemos cogido los dos al mágica hemos dicho que los pokémon de evento no contaban para eso los pokémon de eventos no contaban los dos hemos tenido mi cara te estundo el pelo con éste a mí no me toques los huevines vale a ver pues a dónde vamos ahora si mira que se lo he dicho dos pero que me pierdo sí peor que zorro en en canto vale me pierdo tío no sé para dónde ir no veo juan pieza como que juan es que subir a celeste uf madre mía eso sí que y porque no me han dado vuelo ya o sea es que mira me desbloquean vuelo por la m por la medalla y resulta que no puedo utilizar que no puedo utilizar porque no lo tengo todo muy lógico en este juego todo muy lógico bueno pero estoy atravesando estoy atravesando la cua otra vez y mira me había salido industrial 32 pero bueno dios revienta eh este industrial 32 revienta lo sé no veas lo que me ha costado cazarlo está loco está muy loco no veas lo que me ha costado cazarlo vale mochila repelente vale ya está vale no yo es para pasarla rápido no te va a servir de nada solo te van a salir poco más fuertes ya pero no me salen tantos a ver pregunta y en la ruta 11 no podemos avanzar por ella no está cerrada por un snorlax pero no pero la ruta 11 ni más ni menos que mawile en cual en la ruta que está al lado de celeste ruta que está al lado de celeste dios ya vas por ahí oye porque no hemos hecho la ruta 11 tú has capturado la 11 no sí pero porque no hemos que no hemos avanzado por ella luchando contra entrenadores y demás es una ruta porque es una ruta y hasta que no nos pasamos la cuba uff mawile estoy subiendo a celeste te acuerdas del slowpoke te acuerdas del slowpoke se ha quitado si o sea que no era un fallo de bro dime mawile mawile eres muy cerdo pero tío mawile no es un gran pokémon en esta generación no es un gran pokémon pero es un pokémon útil tiene agarre bueno pues voy a ver el primer pokémon de ruta el primer pokémon de ruta que va a ser un un natu un natu hay cosas chulas si si mira un natu me mola me mola bastante la verdad que me mola bastante a cero a tío mawile es lucha a cero ¿no? mawile es lucha a cero no es solo a cero porque no existe el tipo hada en esta generación tiene tinieblas no te reventó no no es eso no me ha reventado tío se ha escapado con teletransportación tío no sabía eso uff me ha hecho daño joder no sabía eso me ha hecho daño voy a sacar a vaporio solo tipo acero me has dicho ¿no? solo tipo acero o sea que pistola de agua no debía quitarle mucho no en verdad es daño neutro es el acero al agua el que le quita poco no no lo decía por eso lo decía porque no quiero matarlo claramente es daño neutro si llegas por esta pues le quitarás me está costando cazarlo si porque pues llevo unas fácilmente 10 pokeballs en serio no debería costarte tanto la verdad la garde me quita un poco más es que se me escapa muchas veces de golpe o sea así a la primera agarrame tal lo que me ha quitado madre mía claro porque joder es eficaz me podría haber reventado un lyron golpe aéreo vaya hombre ah tengo al Golbat tengo al Golbat como un tipo volador pero no sé si enseñárselo no merece la pena es que ataque ala tiene 60 potencia joder dime que no lo capturas no y como me hago un crítico me revienta con agarre agarre de qué tipo es normal si vale pinta me debería quitar poco yo estoy luchando contra los entrenadores es que no pasa no da ni una vuelta de hecho sabes lo que voy a hacer voy a sacar a Pikachu a ver si se paraliza con el con la habilidad no solo no se paraliza sino que me ha quitado una burrada vas a tener que renunciar a él a este paso los cojones pero es un poco de mierda en esta generación pero me gusta y es el poco más favorito de una amiga y le quiero poner el mote así que ah vale no lo sabía ataque ala para afuera como tenga que renunciar a él dejo la serie dejo la serie anda ya anda ya vale he encontrado un éter hijo de puta te ha matado a un pokémon sí no ¿qué dices? ¿a cuál te ha matado? al linun tampoco es una gran pérdida eh recogida hola me estaba cogiendo solo vayas o sea ahora mismo vamos empate por dos estupideces tuyas en este capítulo estupideces nada es un mawai estupideces sí o sea lo del nikon ha sido estupidez luego lo de sacrificar un pokémon por un pokémon salvaje hola has perdido los dos contra pokémon salvajes tiene huevos ya está capturado genial un painko mi pesadilla no 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 bien me ha dejado cuatro PS este mawai se va a llamar carry me cago en la puta me cago en la puta porque tengo que sufrir tanto dios le he dejado a un PS le he dejado a un PS tío sabes lo que es dejarle a un PS que te haga autodestrucción y te deja cuatro PS madre mía buena suerte madre mía has tenido buena suerte a ver sabes que realmente a mi me da igual lo de los pokémon que me han matado bueno ahora vamos empate no te debería dar tanto igual ¿eh? ¿cuál? yo los he perdido por estupideces tú no los has perdido por estupideces joder entonces menos si lo piensas si lo piensas bien atención por favor está a punto de hacer algo estúpido cierto erratiqué a ver bueno me meto a guiardos en el equipo apunta por estupideces otra muerte adivina que se me ha muerto a ver Pikachu ¿quién me ha dejado con con cuatro PS porque has seguido con un pokémon que tenía cuatro PS no es es que lo tenía el primer equipo pero digo vale me meto en la batalla lo cambio para que gane experiencia pero me hace adivina que me hace persecución exacto exacto solo a ti se te ocurre lo sabes ¿no? otra pincha otra pincha le voy a enseñar una M.O. a panecito a tu trío pero solamente es un momento ¿vale? sí vale vale uff ¿has apuntado al pokémon que he metido? no ¿a cuál? guiardos lo he metido guiardos vale no os pas no os pas no os pas sabes que nadie te quiere ¿verdad? te vas a morir solo en traer mis experimentos muy muy cabreado ahora mismo muy cabreado por la pérdida del colbato muy pero que muy cabreado encima que lo estaba encima era un pokémon clave para el siguiente gimnasio mira el lado bueno vale ahora como vuelvo ahora como mierda vuelvo que mire el lado bueno ¿de qué? de que se haya muerto ese pokémon ¿por qué? sigues perdiendo lado bueno para ti yo no he dicho otra cosa vale a ver vamos al centro pokémon a ver a ver a ver a ver MT40 golpe aéreo oh que bien me estaba aburriendo a ver este montañero que tiene un meditate uff hijo de perra oye una cosa se te ha muerto el nido aquí y a cambio a cuál has metido te lo he dicho al Gyarados vale a Vaporeon justo después sí y después del Linum y después del Linum has metido al Gyarados ¿no? sí antes o después de que se me muriera el Golbat antes vale perfecto Lyron magnitud 10 ese pobre no va a volver a ver se ha ido el pobre por un agujero en el que no va a volver a ver madre mía eso es más potente que terremoto lo sabías sí es uno de los ataques más potentes de tierra cuando golpea en el 10 vale a ver Golbat a la mierda caja de muertos Luis ha sido de gran ayuda vale pues no me queda más remedio que meter a a ver el de los bichos que tiene Paineco no me queda más remedio que meter me estoy enfrentando al Paineco a ver qué me hace igual me explota y todo oh no me ha explotado vuelve el dios chivik vuelve el dios chivik solo digo eso pues quién es el butterfree el dios chivik sabes que butterfree es muy poco útil no no para nada va al siguiente gimnasio es tipo voladores tipo bicho etcétera etcétera tienes omnífero con ojo compuesto lo cual es un 97,5% de posibilidades de acertar bastante útil no estoy de acuerdo sus estadísticas no son nada del otro mundo que no ah bien y no curo voy al centro Pokémon y no curo soy muy listo eh llevamos ya 22 minutos de capítulo sí pero yo estoy en la ruta 10 así que seguramente me salga un poco un salvaje yo todavía no he llegado pero no me he librado me he librado mira me he librado te has librado si quieres dejamos sí no me había enfrentado ningún Pokémon en la ruta 10 yo espérate que llego dame un minuto que llegue dame un minuto que llegue solo un minuto vale lo dejamos para el próximo episodio si quieres hay cosas muy chulas y vamos a querer dedicarle tiempo para cogerlo casi todos los Pokémon de esta ruta son difíciles de capturar te lo digo desde ya déjame un entrador más déjame un entrador más venga no os pas me voy a agotar la caja y me agotar de nuevo y ahora tú que tienes algo que comentar vaya capítulo más más mortífero hemos tenido ¿no? a ver yo estoy contento mira mi equipo tengo un tengo un Vaporeon un Pikachu que va a ser un Raichu un Ariados que tiene que tiene su naturaleza a favor con chumabillas y enjambio por cierto me he perdido no sé por dónde coño se va pues espera creo que ya sé por dónde se va no entres en la hierba de la ruta 10 no no ya lo sé pero tío mi Ariados que no entre que no entre en la hierba y cómo quieres que no entre en la hierba pues por eso te he dicho de dejarlo aquí antes de eso venga va lo dejamos por aquí por cierto vaya tiles más mal hechos o sea de montaña a esto mi Ariados tiene 57 de ataque que ni tan mal vamos es mediocre pero tiene enjambre y chupabillas el enjambre solo funcionaba cuando estaba a poca vida ¿verdad? no el enjambre potencia los tracks de tipo bicho ¿ya está? ¿sí? está demasiado roto eso y ya está espero que se haya gustado el capítulo dadle like comentad suscribíos si no lo habéis hecho ya a mi canal lo tenéis abajo suscribíos al de Yuri si no lo habéis hecho ya lo tenéis por algún lado no 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 debajo tuya está el botón de likes y debajo mío no está el botón de suscribiros ¿vale? ¿qué más da? que se suscriban y punto y nos vemos en el próximo episodio sí entonces bye bye hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.